Oh, ¿qué tienes mi bebé? Me siento un poco enferma, con fiebre y con tos Tengo la nariz roja, mi garganta con dolor Mami dice, pobre, mi niña no está bien Yo cuidaré de ti, te vas a reponer Achú, estornuré Achú, salud Achú, oh no Me siento mal, me resfrié Achú, oh oh Achú, te ves mal Achú, me ensucié, con moquitos salpiqué Mi hermana está enferma, la pobre se resfrió Mi mami la curará porque ella es la mejor Mami le da besos, le da su oso también Pero la pobre Eli, no para de toser Oh no, Achú Salud Achú, salud Achú, oh Me siento mal, me resfrié Achú, oh oh Achú, qué desastre Achú, me ensucié, con moquitos salpiqué Oh linda Ahora voy a curarte, lo haré con mucho amor Un jarabe mágico te hará sentir mejor Cuando ya te duermas, contigo voy a estar Mi niña tan hermosa, te vas a mejorar Me siento aliviada Pero debo descansar Sí Está bien Cierra tus ojos, pequeña Eli Mi bebé Creo que ya se durmió Mi bebé dormilona Oh, ella ya se durmió Ay, cariño Puchy Eli Pequeña traviesa, necesitas un baño Sí, un baño de burbujas Estoy muy emocionada, mami Me dicen Puchy Eli Luego me meten a bañar Me gusta ensuciarme Sigue en el agua jugar Qué mal olor Pequeña traviesa Mami pone el agua y el jabón prepara ya ¿Estás listo? Las burbujas flotan, sí Ahora voy a entrar Vamos, Shoi Burbujas en mi vientre Oh, sí Y en mi barba también ¡Qué divertido! Burbujas en mis codos Y en toda mi piel Tengo en mi nariz Las mejillas también Burbujas en mis lindos pies Y en toda mi piel Sí, es cierto Mira Muy bien, niños El mal olor al fin se va Ahora huelo bien Mami dice Hueles genial Hasta te quiere comer ¡Huelo bien! Sí Mi amor Hice un cocodrilo Y te va a perseguir Una barba tengo yo ¡Hay diversión aquí! Burbujas en mi vientre Y en mi barba también Burbujas en mis codos Y en toda mi piel Tengo en mi nariz Las mejillas también ¡Sí, sí! Burbujas en mis lindos pies Y en toda mi piel ¡Ah! Sí, es cierto ¡Sí! ¡Las burbujas son graciosas! Y después de bañar Y después de bañar Burbujas en mi piel ¡Burbujas! Tengo en mi nariz Las mejillas también Burbujas en mis lindos pies Y en toda nuestra piel Duerman bien Buenas noches a todos En el mundo ¡Ah! Que descansen Buenas noches ¡Oh! Tengo mucho sueño Oigan Aprendamos a prepararnos Por la mañana Así lavamos Nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así lavamos Nuestros dientes Temprano En la mañana Cepilla 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Como yo! ¡Este es divertido! Así lavamos Nuestra cara Nuestra cara Nuestra cara Así lavamos Nuestra cara Temprano Temprano En la mañana Vestir 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 Guardar, 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 guardar Sígueme, sí, es mi almuerzo Así nos vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela temprano en la mañana Escuela, 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 escuela Así nos vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela temprano en la mañana Escuela, 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 escuela La escuela es genial ¡Amo la escuela! ¡Yo también! ¡Es genial! ¿Están todos listos para el picnic? ¡Oh, miren eso! ¡Un picnic! ¡Mamá trajo muchas frutas! ¡Quiero duraznos! ¡Y también uvas! ¿Ya vieron las bananas? ¡Oh, rico! ¡Amo las frutas! ¡Manzana y pera! ¡Manzana y pera! ¡Cuál te gusta más! ¡Manzana! A mí las cerezas las voy a disfrutar Moras y pera los de las manos ¡ circuito! ¡Moras y uvas! Moras y uvas ¡Oh sí! Aguacates también ¡Mmm! Melones y higos me los quiero comer ¡Mmm! ¡Mmm! No tengo una favorita Todas las disfruto yo Amo las bananas La fruta es lo mejor ¡Es hora de las frutas! ¡Yo quiero una banana! Duraznos muy ricos Los hechizgozarás Mangos y kiwis En mi pancita estarán Mandarinas, cocos hay Naranjas, tomates Bébelos para que Energía nunca te falte No tengo una favorita Todas las disfruto yo Amo las bananas La fruta es lo mejor ¡Comeré unas uvas! ¡Oh! ¡Tomen las que quieran! ¡Papará! ¡Papará! ¡Perezas! ¡Arriba! ¡Arriba! La fruta es saludable ¡Con sabor! ¡Es buena para ti! ¡Son dulces naturales Las querrás compartir ¡Ajá! No tengo una favorita Todas las disfruto yo Amo las bananas ¡Ajá! 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 ¡Sabor! ¡Quiero más bananas! También piñas ¡Son tan jugosas! ¡No es increíble! ¡Niños! ¿Dónde están? Aquí estoy ¿Qué están haciendo? Nada ¿Dónde están mis pequeños bebés? Cielo, cielo, arriba ya A desayunar ¡Ya voy! ¡Vamos, ya! Mi solecito, tienes que brillar No, no, mami, mami Quiero quedarme aquí Todo el día quiero dormir Hoy no quiero salir Está bien, pequeño amor Wookie sí querrá ¿Espera, qué? Tus panqueques comerá Los disfrutará ¡No, no! Espera un poco, mami Levantado, ya estoy No se los desa, Wookie El perro comelón ¡Yo me los como! ¡No! ¡Mira este desastre! ¿Te gusta, mami? Tu habitación debes limpiar Un desastre hay No puedes ser pequeña Tu vestido sucio está No, no, mami, mami Los colores mezclé Mi vestido lindo es Ahora luce muy bien A ver, mi dulce niña Tu pintura guarda aquí Limpia este desastre Y te sentirás feliz ¡Ya está! ¡Wow! ¡Muy bien, mami, mami! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo sé! Observa cómo pinto Mi vestido otra vez No queremos problemas Nos gusta decir ¡No! Es su palabra preferida Decirla es lo mejor ¡Ay, no! Hay que salir pequeños Al centro comercial ¡Yo quiero jugar! Haremos las compras ¡Esto será genial! ¡Pero yo, yo, yo! No, no, mami, mami Solo quiero jugar Estar en los columpios ¡Sí! Bajar del tobogán Los dejaré jugar Después lo harán al regresar Y si se portan bien Que tendrán algo especial ¡Sí! ¡Muy bien, mami, mami! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo sé! Mami, te amamos ¡Voy a obedecer! ¡Oh! ¡Son un amor, pequeños! ¡Sí, tú, mami! Mis pequeños angelitos ¡Yo también! ¡Qué vida de perro! ¡Vamos, pequeños! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mariclaut! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en su granja tenía una vaca ¡I-a-i-a-oh! Con su mu aquí con su mu allá ¡Mu aquí, mu allá! ¡Mu en todas partes! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡I-a-i-a-oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en su granja tenía un cerdo ¡I-a-i-a-oh! Con su oing aquí con su oing allá oing aquí, oing allá oing en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Miren! ¡Es un caballo! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en su granja tenía un caballo ¡I-a-i-a-oh! Relincha aquí Relincha allá Relincha aquí Relincha allá Relincha en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! 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 El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en su granja tenía una oveja ¡I-a-i-a-oh! Con su ve aquí con su ve allá ve aquí ve allá ve en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un pato! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en su granja tenía un pato ¡I-a-i-a-oh! Con un cuac aquí con un cuac allá cuac aquí cuac allá cuac en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Vengan aquí petito! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en su granja tenía un perro ¡I-a-i-a-oh! Con su guau aquí con su guau allá guau aquí guau allá guau en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pollo Ia, ia, oh Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, pío en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Cuac, 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 cuac ¿Están listos para jugar al doctor? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Quiero ser la enfermera! ¡Sí! Veremos al doctor Me va a revisar Me cuida y me cura De toda enfermedad ¡Muy bien! ¡Siguiente! De acuerdo, mi turno Por aquí, por favor En mi nariz observa Los pulmones también Me dice ¡Abre la boca! Me depisa muy bien ¡Abre! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Me apete mi corazón ¡Sí! ¡No para de sonar! ¡Qué bueno es el doctor Que nos viene a ayudar! Ahora sube a la báscula, por favor ¡Me gusta ser enfermera! Sí, lo haces muy bien ¡Aquí vamos! Me mide y me pesa El niño ya creció ¡Pesiste! Dice que estoy muy sano ¡Por lo bien que comió! ¡Ja, ja, ja! Ahora toma una cucharada de esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! Revisa mis oídos Temperatura igual ¡Perfecto! Y cuando quiero recompensa Me dice ¡Genial! ¡Mmm! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Es un amorado! No hay que temer Cuando vas al doctor Muy contento hay que estar Te sentirás mejor Bueno, al menos es lo que siempre me digo Yo soy el doctor Enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor pudo Tu turno hay que esperar Lo que mi corazón Sí, no para de sonar Qué bueno es el doctor Que nos viene a ayudar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si te sientes mejor con esto ¡Solo sube tu manga, por favor! ¡No, doctora! Pregunta ¿Te dolió? Después de la inyección No me dolió nada Así que dije no ¿Diste? No dolió nada Ni siquiera me dolió Yo soy el doctor Enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor curó Tu turno hay que esperar Late mi corazón Sí No para de sonar Qué bueno es el doctor Que nos viene a ayudar Bueno es tener a un doctor Que nos venga a ayudar ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Quería una paleta Calma mi niña Mami ¿Duele mucho? ¡Aww! Auchi, au Auchi, au Tropecé y me golpeé ¡Pobre! Auchi, au Auchi, au Wookie se hirió también ¡Ay, pobre! Au, au Mami Me lastimé En mi rodilla Yo me raspé Oh, mi niño No está tan mal Lo arreglaré con besos Y me jodas ¡Ja, ja, ja! Auchi, au Auchi, au Me tropecé Y duele aquí Auchi, au Auchi, au También salió herido Wookie ¡Ay, no! ¡Pobre! Auchi, au Auchi, au Ya me enfermé Creo que comí mucho pastel Auchi, au Auchi, au Mi niña Ante cualquier enfermedad Siempre mamá te cuidará Auchi, au Auchi, au Me tropecé Y duele aquí Auchi, au Auchi, au También salió herido Wookie ¡Pobre! ¡Oh! 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 Pequeños ¡Oh! Mami, mami Wookie está llorando Se lastimó ¡Escucha! ¡Oh! ¡Oh! Wookie Ven aquí Tú estarás muy bien Es solo una astilla Y te la quitaré ¡Ja, ja, ja! Auchi, au Auchi, au Me tropecé Y duele aquí Auchi, au Auchi, au También salió herido Wookie ¡Oh! ¡Pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me curaste! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también ya estoy mejor ¡Oh! ¡Se los dije! ¡Gracias, mami! ¡Los amo a todos! ¡Es la mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hora de lavarse las manos! ¡Es necesario! ¡Hay que quitarlos los gérmenes! ¿Los gérmenes son malos? Sí, sí lo son Las manos hay que lavar Frota aquí, frota allá Tú lo debes recordar ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Riggi, ching, las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Yo me seco primero! ¡Gracias! Todos jugamos en la arena En la arena, en la arena Las manos hay que lavar ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Riggi, ching, ching, las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¿Quieres un poco? Sí, por favor Fui al baño a hacer popó Hacer popó, hacer popó A los gérmenes ¡Yu! ¡Yu! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Muy bien Riggi, ching, ching, las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¿Pero qué hiciste? ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Mi nuevo vestido yo pinté Yo pinté Yo pinté Yo pinté Y ahora el desastre limpiaré ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Riggi, ching, ching, las lavamos ¡Las lavamos! ¡Las lavamos! Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¿Lo ves? Tienes que eliminar a los gérmenes Porque podrían enfermarte O si no, o si no, podrías enfermar a alguien más ¿También a Mookie? Lava tus manos, hazlo bien Frota aquí, frota allá Limpieza, traviesa, te llamaré ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Wow! ¡Miren toda esta espuma que salió! ¡Eres una limpieza traviesa! ¿Qué es una limpieza traviesa? Eres tú, y tú, también tú, y también tú ¡Estoy limpia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oy! ¡Miren una araña! ¡Genial! ¿No es linda? ¡No es linda! ¡Da miedo! Witsi, Witsi araña por el tubo trepó. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, Witsi araña otra vez subió. ¡No lo sé! ¡Me da mucho miedo de verdad! ¿Qué? ¡Pero solo está subiendo! ¿Le gusta escalar? Witsi, Witsi araña por la puerta trepó. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, Witsi araña otra vez subió. ¡Bueno! ¡Tal vez no da tanto miedo! ¡Ay, admítelo! ¡Dilo! ¡Es linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! Witsi, Witsi araña por el tubo trepó. ¡Miren! Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, Witsi araña otra vez subió. ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que se agrada! ¡No es así! ¡Sí! 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 ¿Vieron? ¡Ella quiso subirse en mí! Witsi, Witsi, Witsi araña por el tubo trepó. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, Witsi araña otra vez subió. ¡Es una linda señora araña! ¡Linda araña! ¿Serás mi nueva mejor amiga? ¡Creo que también es la araña! ¡Vamos al huerto y veamos qué encontramos para comer! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos por vegetales! Verdes, amarillos y rojos también. Morados, cafés, naranjas caen bien. Los chiles, picosos. Hay que probar los vegetales. ¡Vamos a disfrutar! ¡Oigan! ¡Miren ahí enfrente! ¿Quién es? El señor Ejote, ahí está Kaleb. ¡Hola Kaleb! ¡Hola! ¿Qué tal? Un rábano pequeño que yo coseché. ¡Hola a todos! Le dije al pimiento que con berenjena no discuta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y aquí un tomate grande y rojo. ¿Qué? ¿Un tomate? ¡Pero eso es una fruta! Verdes, amarillos y rojos también. Morados, cafés, naranjas caen bien. Los chiles, picosos. Hay que probar los vegetales. ¡Vamos a disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Mmm! ¡Oh, ya! ¡Chao, cha, cha! Con un rico sabor, igual que las patatas, somos un par de jotes. ¡Sí! 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 ¡Oh, quiero! ¡Sí! ¡Genial! En todo nuestro cuerpo tenemos habichuelas, pero no somos tomates. ¡Porque son fruta! ¡Qué inteligente soy una calabaza, sirvo para hacer el pie. ¡Pie de calabaza! ¡Mi favorito! Soy la cebolla, no quise hacerte llorar. ¡Ah! La maurea soy yo y él es una col. ¡Hola! Elote, amarillo soy. Mi sabor es el mejor. ¡De verdad es el mejor! Verdes, amarillos y rojos también. Morados, cafés, naranjas caen bien. Los chiles picosos hay que probar Los vegetales vamos a disfrutar Los vegetales vamos a disfrutar Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Giran y giran y giran La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Amo el autobús! ¡Es verdad que lo amo! ¡Oh, miren! Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 por toda la ciudad ¡Está lloviendo! ¡Swish! ¡Me encantan las lluvias swish 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 sw Los niños del autobús, burbujas soplan, burbujas soplan, burbujas soplan. Los niños del autobús, burbujas soplan por toda la ciudad. ¡Qué enorme! ¡Oh, explotó! ¡Atrápala! Los niños del autobús suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Los niños del autobús suben y bajan, por toda la ciudad. Suben y bajan, suben y bajan. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad, por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos no paran de saltar Cinco pequeñitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! En la cama no deben saltar Cuatro pequeñitos, cuatro pequeñitos Cuatro pequeñitos no paran de saltar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro pequeñitos están brincando ¡Uy! Uno cayó y se golpeó ¡Ay! Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡No! Tres pequeñitos Tres pequeñitos no paran de saltar ¡Ja, ja, ja, ja! Tres pequeñitos están brincando ¡Ja, ja, ja! Uno cayó y se golpeó Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos pequeñitos, dos pequeñitos Dos pequeñitos no paran de saltar ¡Ja, ja, 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 ja! Dos pequeñitos están brincando ¡Yupi! Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! Un pequeñito, un pequeñito Un pequeñito no para de saltar ¡Me quedé aquí solo! ¡Sí! Un pequeñito está brincando Luego cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos Cinco pequeñitos no paran de saltar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién hizo ese ruido? ¡Yo no fui! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos caímos! ¡Au! Creo que me lastimé ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!